¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasáis por SelectionHD? ¡Bienvenidos a un nuevo canal! Hoy estamos en un vídeo súper importante Y es que han metido a Severete en la cárcel Bueno, lo quieren ir a ver justo ahora Esto es un vídeo súper bien improvisado, vale No tengo ni idea de qué diablo os va a ocurrir ¡Nefa, corre, vente! Estamos con Nefa Nefa y yo vamos a intentar recuperar a mi Severete de la cárcel Vamos, no sé si lo han llevado ya, espero que no Vamos a intentar Llevarlo lo antes posible O sea, hacer una emboscada lo antes posible ¡Uy! Vale, está ahí el Severete, lo he visto No sé por qué me está marcado ¿Estaba ahí dentro? Sí, me está marcado con un cuadro, no sé por qué, tío Creo que es porque es de nuestro grupo, me parece Vamos a hacer una emboscada aquí Nefa, tú delante y yo detrás ¿Qué? Espera, espera A ver... ¡Ven, Nefa, corre, vente! ¡Ah, Small Village! ¡Richard Gares se ve! ¡Sí, es se ve! ¡Corre, corre, corre! ¡Richard Gares se ve! 103.000 ha salido que le ha puesto una multa, bro ¡Buah, chaval! Corre, ¿ves el coche rojo mío? Sí Vale, ponte aquí Y en cuanto venga la policía, cuando yo te diga, sacas el coche, ¿vale? Vale Sacas el coche para hacer una abarricada súper gorda Bueno, no sé si lo vamos a rescatar al Severo, pero al menos lo vamos a intentar, eso seguro Sobre todo, Nefa, espérate primero de todo a que el coche esté cerca, ¿vale? No tenemos ni pinchos ni tenemos nada, literal, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar... Tenemos un corazón que no nos cabe... Exacto Nefa, cuando estén pasando por mi lado, me lo... Sacas el coche y yo desde aquí les dispararé Vale Bueno, primero les diré, bajan las armas, pero como no las van a bajar ni van a hacerme caso de nada, pues... Vamos a tener que pegarles una paliza, ¿vale? ¿Veis? Ya me estoy cabreando y ni siquiera he llegado al coche ¿Te imaginas que dices... Oh, sí, perdone, compañero, y te tiran todas las armas al suelo, todos respetuosos... No sé, se van a bajar y van a empezar a pegar tiros, ya sabes cómo son O sea, a mí me gustaría hacerlo esto pacíficamente, pero sabes, Nefa, que esto va a ser imposible Esto es como intentar besar un puerco spin, ¿vale? O sea, va a ser imposible Eso no tiene lógica Y da igual, es lo primero que me ha salido, ¿ok? ¿Me he visto estar nervioso? ¡Ahora sí, ves! ¡Ahora sí, no estoy nervioso, mi niño! ¿Kaku, tú estás? No, no estás, Kaku Hosted Si no hay nadie, tío ¿El chino? Es que claro, el chino también lo han pillado, el chino, ¿sabes? Es que el chino creo que ya está en la cárcel hace rato, eh Ya, 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 ya Ya estoy, ya estoy ¿Estás en la cárcel, chino? No, no, estoy en MS curándome Vale, vale, perfecto Tú, 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 Meta... No te lo creo Como que miran, se ve en Metacoptero No... ¿Te van a llevar a la cárcel al final? ¿Lo van a llevar? Quiero que sí Espérate, estoy escuchando el helicóptero, ¿eh? Vale, si os digo que he pagado la multa del policía con el dinero que he robado No... Tú, vaya aquí, está el Metacoptero aquí, tío, hijos de perra, tío Pero nos están viendo Sí, claro que nos están viendo Te aseguro yo que nos están viendo Hostia, tío Tío, qué asco, tío Pero espérate, que a lo mejor se creen que estamos comprando una casa Sí, claro Me la van a tirar pa'lante ahora Me la están tirando pa'lante Uah, qué asco de tío, los machos Están vigilando la lucha A mí no nos han... A mí no me han visto Bueno A mí sí Y viene el coche ¿Viene el coche de la poli? Sí ¿Salgo? No, 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 todavía no, espérate ¡Pues, vienen un montón de coches locos! ¡NEFAA! 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 Bueno... ¡Vienen 200 millones de coches! ¡NEFAA! ¡Están zumbado! Conmigo ya lo encuentro, hermano ¡Ay, Dios mío, mi niño se ha matado! ¡Madre mía! ¡Está aquí el SEVE! ¡Está aquí el SEVE! ¡Está aquí el SEVE! ¡Está ahí el SEVE! ¡Lo he visto! ¡Uuuuh, Dios mío! ¡Qué mal ha salido esto, hermano, tío! ¡Pero por qué me disparan! ¡Me cago en la hostia, tío! ¡Encima se me rompe el coche! ¡Hostia, joder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Creo que vuestro plan va a ser un poquito más ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bueno ha estado chino esto, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Me he escondido en una planta. Aquí no me ven. Soy invisible en esta planta. Soy invisible. ¡Están mirando mi coche! ¡Están mirando mi coche! ¡Están mirando mi coche! ¡He parado por lo menos al primer coche! ¡No ha parado nadie, Nefa! ¡No ha parado nadie! ¡Pero el señor salió volando! ¡Me voy a meter en una casa, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! Voy a comprarla y me voy a meter en ella. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Señor! ¡Señor! ¡Déjame subir, señor! ¡Déjame subir! ¡Hostia, tío! ¡Madre mía! ¡Les he robado el coche a unos tíos, macho! ¡Les he robado el coche a unos tíos, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me están disparando pasajos, loco, tío! ¡No me lo puedo creer, hermano, tío! ¡Les he robado el coche a unos tíos que me han empezado a disparar con pistoles! ¡Los habrá parado la policía y están entretenidos! ¡Buah, estoy super fuck, voy a ir al hospital! ¡Madre mía! ¡No sé ni cómo me he librado de esta, hermano! ¡Te lo juro por mi vida, eh, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo también! ¡Nefa, cómo estás, Nefa! ¡Estoy muerto, hermano! ¡Pero que me han ido toda la policía a llevar al SEBE, tío! ¡En serio, macho! ¡Toda la policía con helicópteros y con todo a llevar al SEBE, tío! Mira, cuando hemos robado han venido como ocho cochas por nosotros ¿Los tienes de verdad? Sí, me están persiguiendo y me estoy aquí curando el LMS, ¿sabes, tío? ¡Me voy a quitar la ropa, me voy a quitar la ropa! ¡Es la única oportunidad que tengo! ¡No! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Dame la tuya! ¡Estoy llegando, estoy llegando! ¡Estoy llegando! ¡Me verás de amarillo! Ah, está aquí, el helicóptero está ahí, me está persiguiendo el helicóptero ¡Vete, vete! ¡Ah, veis que estamos hablando! ¡Veis que estamos hablando! ¿Quién es, señor? ¡Ah, yo me voy para dentro o para hospital! ¡Sí, ve! ¡Ah, vale, vale! ¡José, no me has entendido! ¡Me das la ropa! ¡Rápido, rápido! ¡Me das la ropa! ¡Rápido, rápido! ¿Quién eres, Nexus? Estoy aquí en pelotas ¡Cabellero, Montenga! ¡Cabellero! Es vaga por ti, ¿no? ¡Cabellero, pare! ¡Cabellero! ¡Cabellero! ¡Cabellero, señor! ¡Cabellero, por favor! ¡¿Por qué?! ¡Me estamos avisando! ¡Estamos revisando a gente de truca! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que tengo miedo! ¡Cabellero! Como te suelten, como te suelten, te meto en el coche del taxi y te llevo. Pues me van a soltar, ¿eh? ¡Méteme rápido! ¡Méteme rápido! ¡Méteme rápido! ¿Te van a soltar la esposa? Sí, no, no. No, 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 no. ¡Cógeme, cogeme, cogeme! Vale, les roba, les roba del coche los secretos, tío. ¿Sabes? ¿En serio? No les había robado el coche los secretos, no me lo creo. Vale, ahora estamos a un aviso. ¿Vos a correr, corre, chino? ¡Corre, chino! ¡Corre, chino! ¡Corre! ¡Corre, chino! ¡Corre! ¡Arriba las manos! ¡Más metido en el coche de policía, idiota, chino! ¡Más metido en el coche de policía, idiota! ¡Eh! ¡Qué más tiroteado, qué más tiroteado! ¡Más metido en el coche de la poli, tío, macho! ¿En serio? ¡Has ido una confusión! ¡Eres súper tonto, tío, macho! ¡Eres súper tonto, tío, macho! ¡Te has ahorrado el trabajo! ¡Tú, tú, no, no! ¡No me ven, eh! ¡No me ven, no me ven, eh! ¡Me estás buscando en el coche del taxi, tú! ¡Me estás buscando en el taxi! ¡No, no, no, no es necesario, muchas gracias! Vale, creo que me han visto que estoy aquí en el coche de policía ¡Me han visto! ¿Quién es usted el que está hablando? ¡Le he intentado! ¡Me han tiroteado vivo, tío! ¡TENGO UNA PITOLA! Te lo juro, o sea, me sacan del coche y salgo con la pipa en la mano, tío ¡Hasta, caballero, váyanse! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! ¡No me lo creo, bro! ¡No me lo creo! ¡Me han soltado, me han soltado, tío! ¡Me han soltado, me han soltado! ¡Me han soltado! ¿Por qué, por qué, por qué? ¡Por qué se me saben que yo era el chino, tío! ¡No me lo creo! ¡Me han soltado, tío! ¡No me lo creo! ¡No puede ser! ¡Me han soltado, bro! ¡Me han soltado, bro! ¡Me han soltado, porque se pensaban que yo, o sea, que chino era yo, ¿sabes, tío? ¡Ya me pueden dar a la clase, eh! ¡Te acabo de salvar! ¿Se te llevan, chino? ¿Eh? No, pues... ¿Se te llevan? Ah, no, ¿la han muerto? Seguro No me lo puedo creer que me haya librado de esta, te lo juro por mi vida que pensaba que iba a morir, tío O sea, bueno, que me iba a pillar la poli ¿Sabes lo que voy a hacer? ¡Ay, por dios! ¿Sabes lo que vamos a hacer, chicos? ¿Sabes lo que tengo que hacer ahora? Vale, hemos fracasado en la primera lisión Hemos perdido una batalla Pero lo que no hemos perdido es la guerra, ¿vale? ¡Exactamente! ¡Dios mío, este coche casi me hace perder la guerra! ¡Me cago en su madre, tío! Me parece increíble que nos hayamos librado los dos No me lo puedo creer ¿Pero estás aquí, tío, eso, no, chino? ¡Esta, tío, es en medio de la carretera! ¿Pero estás vivo, eh? Sí, sí, estoy de pie O sea, yo me veo de pie Tú, tío, vamos a dejar el mundo de la delincuencia Vamos a ponernos a trabajar de obreros o yo no sé Pero... Llévame, llévame, corre, 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 que no te vea ¡Uy! Estoy viendo a Sebe moverse Sebe ¿Pero dónde está el Sebe? ¿Has revivido, Sebe? No me lo puedo creer ¿Qué pasa? Me acaban de meter a la cárcel y he salido fuera, tío ¡Ah! ¡Dale! ¡Ah! Pues ya, te lo hemos liberado todos ¡Hemos sacado a Sebe de la cárcel! Estoy en el patio de la cárcel Los polis están por aquí, así que solo tengo que esconderme ¡No, en serio, escóndete, escóndete! ¡Que vamos a por ti, vamos a por ti, escóndete! Sebe, se está haciendo de noche, Sebe No te preocupes que con la noche me camuflo con las sombras Soy como un ninja negro, no te preocupes, Sebe Bueno, primero de todo voy a comprar un coche Que valga barato, tampoco es aquí, ¿sabes? Vale, me han pillado y ¿sabes lo que les he dicho? ¿Qué? Que me metan en las duchas, ya sabes por qué, ¿no? No, en las duchas te puedes sacar Sebe, tranquilo Sebe, tranquilo Voy a salvarte, no te preocupes Yo estaré con el coche aquí fuera No, pues vamos a buscar, anda El baró, estoy en las duchas ¿Sí? Vale, espérate, espérate Me voy a poner un traje de monje Todo el mundo sabe que los monjes son... Son pacíficos Vale, chicos, misión rescatar a Nefa, ¿vale? Escucharme bien ¿A Nefa? Ah, ya, Nefa, Nefa Misión de Catara Severnete Es que es la costumbre, como siempre te pillan a ti O sea... Hala Misión de Catara Severnete ¿Dónde estáis? Voy con un... Voy con un mini de incógnito Vale, quieta, 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 quieta De color... Gris Nardo Gris Nardo, que viene a ser azul celeste, ¿no? Calla, Nefa, venga, súbete aquí Gris Nardo me gusta Y el chino, ¿dónde está? Ah, ¿eres el de naranja? Sí, 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 sí Pero por lo visto, espérate Porque... Espérate, que está liado No se llamaban Porque según el colega Yo te he metido en el coche Con D-Arma apuntándome Y no he valorado mi vida Y han baneado a otros Queriendo banearme a mí Se lo hago con precio amigo, ¿vale? Se lo hago con precio amigo, ¿vale? Se lo hago con precio amigo Ok, muchas gracias. Bueno, no contamos con el chino, entonces ¡Señor, déjame pasar que es mi coche! Bueno, pero al menos no me han pillado, chino La banean 6 horas, pero al menos no me han pillado, ¿vale? Ahí, ahí, ahí Tío, te lo juro, macho Este coche es lo mismo Al menos que una linterna de... Ya, ya, ya Eso te voy a decir, tío Te lo juro, hermano ¿Ves algo? No veo nada ¿Qué voy a ver, tío? En verdad vas con la luz de apagar si no te ven, eh O sea, es lo mismo Nefa, estoy yendo por la... No sé ni si estoy yendo por la... Ah, mira, si no Estaba yendo por la... Ahí, carretera Voy a aparcar por aquí, a ver Espérate Nefa Ahora, a partir de ahora, hazme caso en todo lo que yo te diga Mira, se apretas ahí Hazme caso en todo lo que yo te diga, ¿vale? Vale Bájate Eh... Nefa Un buen atleta Que has practicado para este momento Salto a la valla Ahí, muy bien, muy bien Ten cuidado de bajar, ¿vale? Parece... Estoy bien, perfectamente ¿Te has hecho daño, niño? Nada, he caído con el pie malo Pero no pasa nada Estoy bien Yo creo que si salto por aquí Joder, en serio, tío No me lo puedo creer, manches, tío ¿Te has hecho daño? Joder, me he reventado ¿Y no tiene pendas? Sí, gracias a que Nefa me ha dicho que coja vendas antes de salir Jajaja ¿Cómo puedes estar reventado? Tengo las piernas en rojo y el pecho en amarillo ¿Pero qué diablos está pasando, tío? He caído de dos metros, tío Bueno, ni eso, tío Bueno, pues ya me puedes poner dos en pecho y dos en cabeza, por favor ¿Qué dices? He caído con las piernas, pero me he hecho daño en la cabeza y en el pecho ¿Por qué nos estamos curando delante de la entrada de él? Es verdad, podríamos haber encontrado un poco No puedo joder Viste como soy invisible, Nefa ¿Te das cuenta que si me vi de negro voy a ser invisible? ¿Te das cuenta o no? Bueno, en verdad, en verdad sí, eh Hombre, te lo he dicho ¿Dónde estás, Nefa? Por aquí Dime, ¿dónde estás? Bueno, aquí en la caseta de policía Es que no te veo, bro Porque soy invisible, ya lo sé Míralo Soy un ninja, hostia, te lo he dicho Quédate ahí para cuando venga la poli A mí no me ven si viene la poli Por eso te he dicho que te visteis en negro, tío Pues no me haces caso Vente a blanco como un tonto Ya estoy Vale, espérate, espérate Trae vendas a... a... a la cárcel Ves a la cárcel estando muchas vendas Esa es mi misión que estáis liando Uy, mira, estoy viendo esa veneta aquí ¡Se ve! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Está aquí! ¡El abuelo está aquí! ¡Se ve! ¡Se va! Estoy llegando, estoy llegando ¡El inútil que es el chaval este! De verdad, el hijo este que tengo es tonto De verdad te lo digo A ver, ¿dónde estás? ¿Has entrado por la puerta? Este chaval este, de verdad, te lo juro para mí Es que no te veo A ver, se ve Dime ¿Cómo te sacamos de aquí, loco? Por el techo Por las duchas, por las duchas se puede salir Sí, tengo que salir por una ventana de la ducha ¿Tenemos un helicóptero para poder ir a poner? Aterrizar, por favor ¿Tú te crees que tenemos un helicóptero chino? No, ¿verdad? Vale No, lógicamente no En mi cabeza salió mejor Sal por aquí, por las duchas se ve Hola ¿Ha salido? ¿Ha salido ya? Sí Lo que pasa es que no puedo correr, es lo malo Tranquilo, está tiquito, está tiquito abuelo ¿Por qué no puedes correr? Porque estoy muy mal Estoy muy mal ¡Hombre Yayo! ¡Hombre! No pueden correr ninguno de los tiquitos No se ve No se creen que estemos rescatándolo de la cárcel Pensaba que sería más difícil, la verdad Bueno, y lo ha sido sinceramente No te voy a mentir Mira que este muro Uy, uy Ya, a ver, me voy a matar Tenía que haber puesto el coche al otro lado, tío Pero daño sí ¿Qué te vas a hacer? Matarte no Pero daño… Uh Uy Nefa tiene que volver a subir, eh O sea, solo te digo eso No puedo tirarme de rappel por aquí, tío No lo sé Buah, me he lamentado tú Nefa saló, tío Buf Otra persona que se las piernas tan fuertes no podría correr ¡Toma ya, ves! Tengo las piernas fuertes ¡Ale! Ahí, ahí ¡Hop! ¡Nefa, no, no! ¡No te tires! No saltes, no saltes ¿Ha saltado ya? Está partido entero ¡Ay! A ver No píralo Te lo juro que es estúpido este chaval Te lo juro por mi vida Creo que no me he hecho daño, eh Sí, los huevos no has hecho daño No, no, creo que no ¿Por qué saltas por el lado? ¡Oh, qué bueno! Se me ha quitado hasta el tiempo, tú De la cárcel Hombre, si te ha rescatado ¿En serio? Me quedaban 20 minutos Y al salir de aquí se me ha quitado Vaya ¿20 minutos te quedaban de cárcel, joder, chaval? Sí Bueno, ya estaría, ¿no? Lo hemos rescatado al abuelo, ¿ves? ¡Gracias! Ha costado Más o menos ¿Pero lo hemos rescatado? Pues ya está Es que, tío, hambre Se ve ¿Te has visto los coches que venían, tío? Sí Sí Te he empezado a chillar cuando has pasado por el lado tuyo Sí, yo te he oído ya Es verdad que se ha liado en un momento Y al final hemos olvidado todos Y me han empezado a disparar, ¿sabes, tío? A saco O sea, podría haber tenido un accidente Y me hubiesen disparado todos, ¿sabes? Ojo, ojo No, no, está bien, está bien, ¿no? Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Qué pasaría si hago así? Si haces qué? No te bajes del coche, jefa Uy, el helicóptero, el helicóptero está ahí Vamos a robárselo ¿Y ahí? Vamos a robárselo, loco Vamos apurando primero, ¿no? Sí, hombre, claro, no Vamos a ir sacrando el helicóptero Yo parezco un colador ahora mismo, hermano No, un colador no Tienes unas patas más rotas, chaval Ay, por dios, ayúdame, espése Ay, ¿qué le ha pasado? No me lo creo Ay, 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 ay ¿Qué pasa, Sebe? He muerto He muerto ¡Noooo! No me... Vaya Sebe, este ha muerto Yo no se la voy a poner Yo no se la voy a poner, eh Después de estar dos horas para rescatarlo Va y muere, tío No tenían derecho a morir, Sebe ¡No tenían derecho! ¡Qué muerte más tonta bajando de un coche! ¡Joder, tío! Después del rescate Podía ser muerto por un tiroteo Yo qué sé, por cualquier cosa Porque saltar de un helicóptero No, bajando de un mini ha muerto mi abuelo, ¿sabes? ¿Cómo muerto de un abuelo? Pues bajó de un mini muy fuerte y murió Se le rapía la cadela Qué vida, Maxi, te la vi Ha sido muy buena ¿Quiere ir a la universidad usted, caballero? Yo le llevo No, no ¿Universidad? Que no aprendí a poner morfinas todavía Pues vaya mierda de MS Digo, bueno, no pasa nada, ya aprenderá Ya, ya Vale Uy, si quiere me las puede dar a mí Yo sí que puedo, eh No, no, de verdad que no No hace falta, eh Aquí ya me las, dame cinco o seis Yo se las pongo Ay, es que encima tendría que ir a comprarla No, no, mejor otro día ¿Y un desfibrilador? No, tío ¿Y un biturí? Luego me riñen Macho, si es que no venden nada, tío Pfff Ah, MS, tío, de verdad, eh Qué poco enrolla Véndenos unos riñones, unos pulmones, algo También queréis montar tú un hospital ¿Queréis montar un hospital? Eh… Sí Sí Un hospital más competente que este Que el MS no sabe ni poner sangre Ay, vergüenza Claro, claro Médese, está ahí Ya ha llegao A ver que estudiamos más, eh El MS, ¿tiene este aceite? Gras No Lo digo porque estoy un poco oxidado Madre, puta Madre Madre, vida Estoy flipando ahora mismo Creo que el gorro ese le ha afectado un poquillo ¿Qué estás haciendo? El oxidao O sea, ¿qué te has dado ahora? ¿Qué me he perdido? Es que quiere hacer el robot y me hizo mucha gracia Aparta, jefe Oye, que han sacado el metacóptero, tío Pero hay otro, ¿no? No, ese es el que tenían Yo creo que se iba todo roto en el aire ¡No! ¿Para qué te bajas? Porque pensaba que había frenado Uy, ese coche se ve que hay que recuperarlo, bro Vamos, vamos, operación, recupera la cosa Pero hay 200 millones de polis, tú, tío Sí, sí, sí ¿Nos infiltramos? Tenemos que robarle el traje de policía a un policía Poner filtranos Nexus ¿Qué? Nivel de alerta 50.000 a que no pones ni de alerta Hydra 50.000 No, no No, no 50.000 euros si me meto en la policía 50.000 Pero en el juego, ¿eh? Sí, sí, y cambio el nivel de alerta ¿Vale? 150.000 Vale, 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 voy para allá Creo que no es muy buena idea Sí, 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 sí Voy a dejar mi arma aquí Habría que secuestrar a un policía Y cogerle la ropa e infiltrarnos Ya, ya, es lo que quiero hacer Bueno ¿Pero lo entretengo? Entré, entré, chile, entré, entré, te ayuda Entré, entré, dentro Rápido, rápido, venga, venga Me ha ocurrido una cosa muy importante Apunte, apunte ¿Qué pasa? Ay, 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 ay Mira, 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 ahí va, ahí va No salta, tío Ahí va el ninja blanco Nígros, perdón El ninja monja Ahí voy, chicos, ahí voy Y justo salió con el policía No salte de 90 puñetazos por allí Dígame, ¿qué pasa? No, tiene huevo ¿Y la gente? No te creo Corre Corre Me han dado toda la vista Me han dado toda la vista Túmate, 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 túmate Que es justo ser un coche, es justo ser un coche Ay Corre, corre, ¿qué quieren? ¿Qué te han visto? Corre No, 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 no Ganó 50.000 euros, tío Me da 250.000 euros, no, no Ojo, ojo, chaval Me estaba a reventar de poli, bro ¿Cómo no te han visto? Lo han cambiado, lo han cambiado, eh Es verdad, lo han cambiado, tío Que se ha visto lo han cambiado, eh Escucha, escucha Ha pasado la policía tan rápido buscándonos Han cambiado otra vez de coche, chicos Vení, no, vení, no, en el mío Otros 150 si lo vuelves a cambiar Ha salido toda la policía con taser y todo ¿En serio? ¿En serio? Sí, 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 sí ¿Nexus? ¿Qué? Otros 150 Joder, macho, nepa A ver, voy a... A por el bote Esos son muchas horas de tractores, eh A por el bote A por el bote Voy a guardar el coche y voy a sacar otro de otro color, ¿vale? Estoy en garaje, eh, por si queréis... Estar meta, cuidado, eh Ya está, me he secado, me he secado, me he secado el traje, me he secado el traje ¿Me he secado el traje? ¿Me meto dentro y os metéis, no? Vale, sí, sí, me meto dentro Este dos, el de chino, creo, eh Uy, no, 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 no va por nosotros No, 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 ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo he estado en comisaría, me han visto, yo soy bueno No, ve, esto, tío, como va en balaje, ¿no? Vamos a compelularlo Sí, balagadísimo, chino Sí, yo veo que va para adelante y para atrás, para adelante y para atrás ¿Yo? Mira, mira, la policía que se ha ido a ir al garaje a buscarnos, tío Mira, 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 está subiendo el piso de arriba, está subiendo el piso de arriba, coge, coge Chino, déjame conducir a mí, bájate del coche Eso es lo que te iba a decir Que me ha comprado este coche, te lo juro por mi vida ¿Cómo ha comprado este coche, si no? ¿Por qué el amarillo? No, está siguiendo el meta, ¿verdad? Sí Esto tiene mala pinta, ¿eh? ¿Va a ir otra vez? Sí ¡Quítate el helicóptero! ¡Que estén todos los huevos del helicóptero ya! ¡Diga, el helicóptero! ¿Ese qué pasa? Todo el día el helicóptero arriba para abajo ¡No se escucha nada! Tío, ¿por qué veo todos los nombres de la gente, tío? ¡Sergio! ¡Sergio! ¿Cómo me conoces? Porque... Conozco a tu madre Ah, claro A partir de donde me vas a tener que llamar a papá ¡Por qué veo los nombres de la gente, bro! Pues yo que sé Cuando los señalo, veo los nombres de los ms y de los polis Creo que lo han puesto así a propósito porque no se puede usar el controlo ¡A patrullando la ciudad! ¡A patrullando la ciudad! ¡Pues están cambiando que flipas, eh! ¡Qué policía! Mira, mira, mira He entrao a sacar dinero y me han rodeado entre tres, loco ¿En serio? Mira, seguía aquí otro tío migrando nuestro coche, tío ¿Por qué se ve a la gente? Yo no me le veo los nombres ¿Qué tiene miedo ahí? ¿Quiere? Es mi hijo chamarillo Veníos, volveos ¿Volveos? Pues me vuelvo, vale ¿No volvemos? Pues me vuelvo Tío, están todo bien, eh Polis todos los ratos, tío Ahora ustedes aquí Hemos recibido la denuncia de dos personas que han entrado a la comisaría y luego iban con... ¿Qué? ¡Chalecos! Eh... Cumplen ustedes con las descripciones, ¿eh? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡O sea, llevamos chalecos! ¿Cumplimos con la descripción entonces? ¡Madre mía! ¿Cumplimos con la descripción? Este hombre tiene todas las razones, este hombre nos ha llegado un aviso de que ustedes estaban por garaje y han venido aquí con un coche amarillo y usted se ha escapado de aquí con un mini con un mini copa era azul y se ha escapado uno de vosotros que es muy fácil, sois vosotros la pregunta es muy fácil, sois vosotros no, vale entonces nos importa, levantad las manos, nos cacheamos es que no tiene usted derecho a cachearme porque si Que nos van a cachear por la cala Bueno, pues entonces luego les arrestamos y ahí ya tenemos el derecho a cachearles Eso es lo que usted quiere y luego tendrán ustedes antecedentes ¿Por qué me va a arrestar? Dime por qué Exacto Hay una denuncia de una persona con chaleco Hala, yo denuncio a toda la ciudad y se tiene que llevar a toda la ciudad No, vale, exacto Ah, pues denuncio a toda la ciudad porque un tío con gorra me ha denunciado Hala, búscalo Pero, escucha Exacto, la diferencia es que nuestro helicóptero ¿Pero qué es esto? ¿Buscando a Wally o qué es esto? Desde luego gracioso ¿Qué es esto? ¿Quién es esto? Un hombre con barba Siga riéndote que te arresto aquí mismo Siga riéndote, porque gracioso no es No me estoy riendo Nos estamos riendo de la situación Nos estamos lamentando por tal situación agente Hemos venido a sacar dinero hablablemente y hemos sido cacheados Hablablemente Mira, te lo voy a decir así O dejáis que os cacheemos de forma pacífica O vais a estar arrestados porque coincidís con la denuncia ¿Pero qué? ¿Por qué coincido con la denuncia? ¿Por qué? Lo delusión a una persona Aquí va con mochila y con pantalón rojo Lo quiero aquí ahora mismo Lo quiero aquí ahora mismo Bueno, señores, ¿ustedes tienen algo que esconder? Sí ¿Papá que va a esconder? Pues mi pija No quiero que me la vean estos hombres No le vamos a registrar el calzoncillo Pues eso te lo tengo todo Pues entonces ahora sí le vamos a registrar el calzoncillo ¿Ves? Me quieren ver la pija ¿Has visto? Tienes tus derechos, papá, lucha por ellos, eh Tengo mis derechos Mira, me voy a poner mi ropa para que veas que yo no soy Mira, mi ropa es esta, mira Mierda, le he tirado los ojos Esta es mi ropa, ¿la veis? Soy una monja ¿Van a levantar las manos o tenemos que nollearle y saccharle? Soy una monja ¿Me vas a pegar una monja? ¿Eh? ¿Vas a pegar una monja? Dí, dí, vas a pegar una monja Diversión Me quiere, quiere pegar una monja Lo estáis viendo todos, va a pegar una monja, lo estáis viendo todos Va pegando una monja Cuidado, papá, cuidado, papá ¿Esto qué? Vale, eh, eh No haga tanto... Ha esposado a una monja Lo estáis viendo todos No, no, no lo sé en estos momentos, no sé dónde se encuentran No, no lo sé en estos momentos, no sé dónde se encuentran ¡Ole, chino! ¡Hostia, la han pagado con el taso! Perdón, no, va a quitarme las esposas cosas con las llaves Discriminación porque es chino, ¿verdad? ¿Por qué es chino? ¡Racistas! Oh, caballero, tiene algo que le comprometa Es que sepáis que con la fuerza de Dios os va a caer un rayo encima ¿Dónde me llevas? ¿Qué motivos son? ¿Le caché ahí en medio? Mira, es imposible que el helicóptero me haya visto porque estaba debajo del parking ¡Uy! ¿Y esa pistolita y las esposas de qué? ¿Qué pasa? ¡Uy! Un chalequito Escuchame, no podéis quitarle a la esposa Yo paso con el coche por al lado y te monté lo peor Bueno, venga, la bronca o la multa, pero rapidito, venga, no estoy con todo el día Si no tienes nada en la PDA, le dejaremos libre, pero le quitaremos la arma, ¿entendido? No, la arma me la quedo Nos vamos a vengar, ¿eh? Vamos a meterle una bomba en la comisaría ¡Déjame su nombre! ¡Déjame tres veces ya el DNI, señor! ¿Lo cambio? ¿El qué? ¿Un juego terrorista? ¿Cómo? Me cuelo y lo cambio Sí, sí, cuélate, cuélate, Nefa Por favor Ahí, ahí se le Cuélate, Nefa, y te devuelvo los 150.000 que me debes Sí, sí Tú, armamos a la gente, tío Vale ¡Armamos a la gente! Sí, sí, vamos a armar a la gente para que venga a la comisaría a pegarse de tiro Vamos por garaje reclutando gente para traerlo aquí para luchar contra la poli Claro, claro, claro Vamos a reclutar, vamos a reclutar gente Pues le metemos una bomba y ya está, tío Sí Con todos los coches que tienen ahí, tío ¿Sabéis lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un atraco o algo, tío Poner aviso a hacer un atraco o algo Y cuando vengan los 800 policías Uy, es verdad, es verdad, es verdad, bro Claro, un atraco a la gasolinera, por ejemplo Ya verás, está aburrido Sí, sí, sí Es verdad, vamos a la gasolinera, tío Y hacemos un atraco Sí, 150.000, me debes, Nefa He hecho lo que me han dicho He regañadientes, pero lo he hecho ¿Qué regañadientes de qué? Si te lo has pasado como un niño pequeño Bueno, también es verdad Chicos, no os compréis pistolas que tengo aquí Tengo aquí un montón en el detalle En este coche tengo un montón de pistolas Venid, chicos, que estoy Tengo dos pistolas aquí Madre mía Te envía el dinero, papá Te envía el dinero, papá Te envía el dinero Así me gusta, hijo Con el coche de atrás hay pipas Quien quiera una, que la coja Bueno, uno de vosotros tiene que hacer de rehén, ¿vale? El chino va a hacer de rehén, ¿vale? Ahí está, explosive chargue Joder, 175.000, ¿eh? ¡Uma ya! Eso es el que explota, Seve Si es el que comamos el pedía, eso se ve ¿Eso es el que probemos? Sí, eso es el que probamos ¿Te sale algo de botón, Seve? No, no lo he comprado aún, espera Vale, vale, vale Me faltan 75.000 A ver Hay un problema con esto, ¿vale? Hay un problema con esto Y es que todo el mundo va a ver que hemos puesto un C4 en el suelo, ¿vale? O sea, eso es el problema más gordo que hay Porque ahora cuando lo ponga el Seve ya veréis que sale como un triángulo Que parpadeando así, pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip No, es que se me ha quedado... Si, si, ya... Si pasas por encima con el coche, se explota Eh, no, que lo tienes que activar Nexus, 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 te he movido el canal He cerrado la valla de fuera A ver si conseguimos que el Kaku salga solo con el coche y se reviente, ¿vale? No creo que consigamos eso, pero bueno Sí, que sí, en serio Se ve, dale la ruedecita A ver No, no, es para ponerlo, es para ponerlo ¿Me queréis apartar? ¡No, sí que se ha puesto! Te lo he dicho, que sale un triángulo súper grande que lo ve todo el mundo, ¿sabes, tío? Un triángulo como el de... ¿Y ahora tú puedes explotarlo a distancia? Claro Pero es que si lo ve todo el mundo, qué gracia tiene eso, ¿sabes? Aunque igual si ponemos eso en el parking Lo ve todo el mundo y dirá, uy, ¿qué es eso? Vamos a verlo, ¿sabes? Ponemos eso en el parking y un coche encima Un coche encima, claro ¿Lo puedo recoger? Un coche que se llama esto Ya verás que va a salir volando el server si lo recoge, ya verás Detónalo, Seve, detónalo Ojalá, ojalá No, no explote el server Ahora, ahora, en plan película Que no estés mirando, espérate Uy, sí, sigue en plan película, espérate, eh Así, 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 mira, así Vale, detónalo Voy, 3, 2, 1 ¡Va! ¡Pues mierda, explosión! ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Ten, ten, ten! Y salió vivo de la explosión Vale, mierda, explosión No ha reventado ni un muro, tío, macho Es una mierda, explosión Pero si la gente se acerca al coche Claro ¿Cuál de esto puede? Vamos contra la policía No contra la gente Eh, Seve Seve que lleva un montón de cosas, Seve Hay que probar, cacu Seve que lleva un montón de cosas Vale, dale, dale, dale Para, que fe 3 Ban boys, ban boys Oggi vale tu Dale, dale Oh, no, no, no Un core Un core Un core No, 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 no Prendelo, dale